bienvenidos espero que estáis todos bien también lo que nos seguís por youtube desde la casa pues espero que estéis bien un saludo y bueno es un privilegio a ver si en esta mañana podemos aprender algo más a ver si podemos ser edificados y bueno que nuestras almas pueden ser bendecidas y nuestra mente también seguiremos con las series de lo que estamos haciendo de la armonía de los evangelios creo que estamos en la novena parte y bueno hoy el texto que nos toca está en lucas capítulo 2 versículo 1 a 7 a ver si podemos abrir y ahí vamos a estar eso es el texto central que vamos a mirar y bueno por favor si alguien con una voz clara me puede ayudar a leer de lucas capítulo 2 de 1 a 7 y aconteció en aquellos días que salió un edicto de césar augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado este fue el primer censo que se levantó cuando cirenio era gobernador de siria y todos se dirigían a inscribirse en el censo cada uno a su ciudad y también josé subió de galilea de la ciudad de nazaret a judea a la ciudad de david que se llama belén por ser él de la casa de la familia de david para escribirse junto con maría desposada con él la cual estaba encinta y sucedió que mientras estaban ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito le envolvió en pañales y la costó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón muchas gracias y bueno leyendo este pasaje primero que me llamó la atención lo que me impresionó como modo de introducción como un modo de comenzar esta predicación como un principio lo que me llamó la intención ver a lucas autor de este evangelio como nos introduce en la historia como nos cuenta como nos relata la historia el lucas aparte de ser un médico es un buen historiador y aquí nos cuenta un hecho un histórico más importante que ha sucedido y vemos como lucas nos introduce en esta historia como él sepa contar relatar la historia claro por supuesto un hombre inspirado por el espíritu santo un hombre movido por el espíritu santo dirigido por el espíritu santo pero también un hombre que recopiló la información un hombre que buscó con investigó con diligencia con precisión de ordenar las cosas para ponerla ponerla en su contexto para poder describirlas y transmitirnos las si algo que es importante algo que que podemos aprender de lucas vemos como él investigó buscó con esta diligencia y precisión y está también esto en este punto en modo de introducción vamos a leer aquí en lucas 1 a de 1 a versículo 4 para ver un poco esta parte a ver si me también me podéis leer por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra también a mí me ha parecido conveniente después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio escribirlas ordenadamente excelentísimo teófilo para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas gracias y vemos aquí a lucas como busca con diligencia con esta precisión con esta delicadeza de poner las cosas en orden por supuesto un hombre inspirado por el espíritu santo movido pero también vemos un esfuerzo vemos como investiga como él tiene una disciplina una responsabilidad en cuanto poner las cosas en orden investiga busca para ponerla cada una en su sitio en una manera una manera precisa con esta precisión con esta fidelidad y yo pensaba un poco volviendo aquí a lucas 2 pensando un poco en esta introducción en este punto en este comienzo pensando un poco en nosotros pensando un poco en nosotros como nosotros tratamos las escrituras como nosotros cuando leemos la biblia cuando abrimos a estudiar la biblia como nosotros estudiamos como nosotros leemos la biblia tantas veces pues igual abrimos y la abrimos al azar si cogemos un poco de aquí un poco de ahí luego lo mezclamos todo si y muchas veces no tenemos este orden no tenemos como aquí lucas nos está enseñando lo que podemos aprender con esta precisión con este orden con esta delicadeza así porque la biblia es un libro histórica perdona la biblia tiene una interpretación histórica no es un libro histórico no es un libro como cualquier otros libros pero si tiene una interpretación histórica y nos interesa no nos interesa tratarla como cual con esta precisión y no tratarla cualquier manera y yo lo que veía un poco en este punto un consejo que nosotros podemos sacar como un modo de introducción cuando estudiamos cuando leemos la biblia primero cuando estudiamos la biblia ver cuál es la intención de autor qué es lo que quiere decir autor y a quién se dirige cuál es su público cuál es su audiencia no y aquí vemos el lucas su audiencia era teófilo y con cuál fin con cuál intención él está explicando y describiendo todas estas cosas él le quiere instruir para que puede conocer bien la verdad que puede ser instruido que puede ser bien afirmado en la verdad y claro nosotros también nos aprovechamos pero vemos lucas el autor de este evangelio como él tiene esta intención con teófilo que le instruye para que él puede conocer y ser bien instruido en la verdad y es algo un principio que vemos a largo de la biblia a largo de la biblia vemos como por ejemplo pablo a timoteo le instruen la misma manera le dice si tardo si tardo te escribo esto para que sepas cómo debes que conducirte en la iglesia que es columna y baluarte de la verdad pablo le dice a timoteo mira te escribo pero cuando tú leas puedes entender te describo cómo tienes que comportarte cómo tiene que ser tu conducta en la iglesia que es columna y baluarte de la verdad vemos esta instrucción también de pablo timoteo y aquí hay un versículo en efesios 3 1 a 4 todo esto como un modo de 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 introducción punto de introducción efesios 3 1 a 4 me ayudáis por favor pablo prisionero de cristo jesús por amor de vosotros los gentiles si en verdad habéis oído de la dispersación de la gracia de dios que me fue dada para vosotros que por revelación me fue dado a conocer el misterio tal como antes os escribí brevemente en vista de lo cual leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio de cristo y vemos aquí este mismo principio como pablo es llamado a un pueblo específico a una audiencia específica a los gentiles sí y como dios le capacita le da un llamado le capacita le da una revelación y él escribe a la iglesia de los efesios qué es lo que está sucediendo y él sepa describir para que ellos leyendo para que ellos leyendo puedan entender entonces él recibe una revelación y les describe les explica para que ellos leyendo puedan entender y vemos colaborador de pablo lucas también que hace el mismo principio como él nos introduce en esta historia en lucas 2 y para mí el punto que podemos aprender de esta introducción cuánto necesitamos nosotros entender bien las escrituras cuánto necesitamos en este tiempo que dios puede abrir un apetito para que podemos comprender bien las escrituras no sacarlas de su contexto no cogerla sin disciplina sin un orden sino tener este apetito de investigar con precisión tener esta claridad qué es lo que quiere decir el pasaje yo creo que lo necesitamos mucho en este tiempo veces he oído o veces he oído por ahí cuando se menciona que nuestro problema es no que no es que no sabemos suficiente sino que no practicamos lo que sabemos como que nuestro problema es no es que no sabemos sino lo que sabemos no practicamos y yo creo que no es así yo creo que nuestro problema es que no sabemos suficiente que tenemos mucho más que aprender mucho más que por entender y no practicamos lo que sabemos y cristiano debe que crecer en tres dimensiones tiene que crecer con su relación con dios tiene que crecer en su relación con la palabra de dios en su relación con el pueblo de dios así tiene que ser nuestro crecimiento tenemos que ir avanzando en estas tres dimensiones y dicho esto volvemos aquí a lucas 2 primeros tres versículos vamos a leerlos otra vez primeros tres versículos lucas 2 hasta 3 y aconteció en aquellos días salió un edicto de césar o justo para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado este fue el primer censo que se levantó cuando cirenio era gobernador de siria y todos se dirigían a inscribirse en el censo cada uno a su ciudad eso es lo que he dicho antes como lucas relata la historia como nos introduce en este hecho histórico más importante y aquí él menciona dos gobernadores dos gobernadores de un imperio romano augusto césar y sirenio y en este tiempo donde estamos ahora lo que estamos leyendo y mirando el imperio romano era un imperio que se extendía por toda la tierra empezaban a alcanzar toda la tierra si era un imperio fuerte dominante con dominaba con mucho poder una fortaleza económica una fortaleza política imperio que se extendía a toda la tierra en daniel bueno hemos leído cuando estudiamos la profecía que se va a levantar este imperio que va a gobernar con fuerza de bronce que va a desmenuzar todo por delante que va a quebrantar todo así era el imperio romano una fuerza política económica dominante y cuando se hacían estos censos normalmente se hacían para el pueblo romano para lo que es dentro del imperio romano ellos hacían censos para recrutar los jóvenes para que puedan estar en el ejército para que puedan estar en su ejército ellos hacían censos para ver los jóvenes para poder recrutarles para poder ponerles como soldados en su ejército romano pero este censo este censo que hacen ahora dice que era para todos los habitantes todos tenían que venir de todas las provincias de todas las partes a venir a empadronarse registrarse en su lugar nativo qué cosa y un poco pensando por qué motivo este hombre este hombre Augusto César promulga un edicto así por qué motivo promulga un Augusto César un edicto así en estos momentos y los Césares eran gente muy muy tiranos eran gente muy dominantes los Césares eran gente que se aprovechaban de pueblo ellos extorsaban al pueblo y aquí vemos seguramente la idea de Augusto César podía ser de ver el número lo que hay en las familias su estado económico su estado lo que tienen de posesiones y con qué fin con qué fin él hacía este censo con qué fin él quería ver cuántos números hay en la familia qué es lo que tienen de posesiones cuál era su intención yo creo seguramente él quería cobrar los impuestos y tributos de esta gente quería aprovecharse de pueblo y pensando un poco en esta situación en imperio romano como esta gente se aprovechaban de pueblo me venía un poco las palabras del sermón de monte cuando Jesús decía bienaventurados los pobres porque de ellos es que reino de los cielos bienaventurados los que lloran porque de ellos porque ellos serán estáis conmigo me ayudáis se oye bien ellos serán consolados y tú imagínate en este tiempo cuando Jesús predicó estas palabras en un imperio donde donde esto lo que estábamos un imperio dominante cuando judíos podían escuchar este mensaje felices los pobres bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos podían pensar pero si aquí estamos humillados si aquí estamos hundidos en la pobreza estamos menospreciados estamos desechados si los romanos nos están maltratando como Jesús viene con este mensaje chocante a su yo a lo que ellos eran bienaventurados los pobres si estaban ya viviendo en una esclavitud bajo la opresión bajo la opresión de este dominio de imperio romano y ellos judíos eran gente que que esperaban a un libertador un redentor esperaban a un david un guerrero que les va a librar de esta opresión romana alguien que le va a sacar de esta esclavitud y ellos esperaban a alguien que va a establecer un reino físico un david un david y digo todo esto porque aquí lo que vamos a leer aquí y ahora aquí va a venir un mejor david que no su reino no va a ser un reino físico vamos a hablar de un mejor david pero digo todo esto para que podemos tener una idea para podemos tener un pensamiento como era el imperio romano como eran estos césares gobernantes de este imperio que podemos tener una imagen aquí vemos un mundo un cuadro de un imperio político económico fuerte poderoso y en versículo 4 vemos otro cuadro otro cuadro en versículo 4 hasta hasta 5 si me podéis ayudar a leer también por favor ser subió de galilea de la ciudad de lazaret a judea a la ciudad de david que se llama belén por ser él de la casa y de la familia de david para escribirse junto con maría desposada con él la cual estaba encinta y maría aparecen en la escena otro otra escena otro mundo otra situación donde jose y maría se ven obligados empujados por un edicto de ir a belén imaginaros una mujer que está en un embarazo avanzado que el bebé está a punto de salir tiene que hacer un viaje de aproximadamente 130 kilómetros para ir de nazaret a belén y está esperando el bebé el bebé iba a nacer en unos días podía pensar maría pues bueno no sería mejor que el bebé nazca en nazaret que tenemos que hacer ahora un viaje en nuestra manera de ver las cosas seguramente en nuestros pensamientos en nuestra humanidad nosotros también pensaríamos así si o no sería mejor una mujer que está a punto de salir el bebé pues que se queda en lugar como va a hacer ahora un viaje de 130 kilómetros para ir a belén y también en este versículo 4 vemos esta justicia de dios que dios también una vez más nos nos describe como esta legalidad que hemos hablado de jesucristo de su linaje de descendencia de david de de la esta descendencia que él era legal hijo de dios por la carne incluso entonces pero bueno de esto hemos hablado nos han hablado de esta tecnología del linaje de la descendencia pero vemos como dios se preocupa en los detalles a la perfección romanos 8 28 que dice alguien que lo sepa que dice romanos 8 28 y sabemos a los que aman a dios todas las cosas le ayudan a bien conforme a su propósito son que y aquí hay un propósito que dios lo cumple a su manera y a su tiempo no como yo quiero no como tú quieres él tiene su manera como él cumple su propósito y sus planes perfectos y no sé si josé maría y eso es algo importante no sé si josé maría conocían la profecía no sé si ellos estarían consciente de una profecía que estaba dicha muchos años antes algo que estaba dicho por el profeta Mikeas muchísimos años antes no sé si estarían consciente pero hay una profecía que tiene que cumplirse el lugar y el momento exacto y aquí si vamos en Mikeas 5 2 vamos a verlo me acompañáis Mikeas 5 2 vamos a verlo Belén e Prata aunque eres pequeña entre las familias de Judá de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Después de tantos años, en una manera vemos dos mundos, el imperio más poderoso en aquello que ha existido, el imperio de Roma, un mundo tan fuerte y poderoso, y unos humildes jóvenes que están en Nazaret y que tienen que hacer un viaje obligados, sin saber igual todas las razones. Y ahí están, ahí están, estos dos mundos, estas dos situaciones, y cómo Dios inclina el corazón de un rey pagano, un imperador pagano poderoso, de un imperio poderoso, para guiarle, para llevarle, para que cumpla su propósito y plan perfecto. Y también a estos humildes jóvenes, cómo estos dos mundos se están moviendo para que lleguen a un punto, a una manera de Dios que se cumple con perfección su plan, y donde tiene que nacer el Señor, que es Señor de Israel, Señor Jesucristo, a su tiempo y a su manera. Mira, qué cosa, cómo es el plan perfecto de Dios, cómo Dios en su providencia coloca todas las cosas, y su salida aquí dice, será desde la eternidad. Normalmente todo hombre, cuando nace, existe, ¿sí? Cuando nace, existe, pero el bebé que va a nacer en Belén, existió desde la eternidad, y nació ahí en Belén. Todo hombre, todo bebé, cuando nace empieza a existir, pero este bebé existió ya, desde la eternidad. Y es un argumento, el que va a nacer en Belén, es el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Y vemos este plan eterno, y vemos esta providencia de Dios, vemos como Dios gobierna sobre todo, soberanamente, gobierna sobre todo. Él tiene control de todo, ningún pájaro cae en el suelo sin que Él, ¿qué? Lo sepa, Él cuenta los números de cabellos que nosotros tenemos en la cabeza. Él conoce cada detalle, Él gobierna soberanamente, y Él tiene control. Y en esto podemos descansar, vemos como Él ha movido estos dos mundos para llegar a un lugar, ¿sí? Y este principio de la soberanía de Dios, también la podemos ver a lo largo de la Biblia. Podemos ver como Dios soberanamente gobierna, por ejemplo, una historia muy conocida, cuando José es vendido por sus hermanos a ser esclavo en el Egipto, y vemos como Dios opera de una manera, y donde Dios lo lleva de ser gobernador de Egipto, y ahí vienen sus hermanos para arreglar esta situación aquí en Génesis 50. Vamos a leer estos versículos, creo que son importantes. Génesis 50, 19 y 20. Pero José les dijo, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy, y se preservara la vida de mucha gente. Pues imaginaos, como aquí José está contestando, Los hermanos por la envidia le habían vendido, le habían vendido ahí como esclavo. Y después de 17 años, aproximadamente, sucede esta situación, donde José le dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y no es que Dios transformó la maldad de los, o cogió la maldad de los hermanos para encaminarlo a bien. No. Dios no cambió la maldad en sentido, lo cogió y lo encaminó hacia bien. Dios tenía un plan, un plan predispuesto, un plan soberano para el pueblo de Israel. Entonces dice, lo que ellos estaban viendo era un plan de Dios. No es que Dios cambió una circunstancia del momento e hizo un plan. No. Dios ya tenía un plan. Lo mismo aquí como Augusto César. Él tiene su responsabilidad, por lo que él ha tenido las intenciones, como los hermanos de José, por su maldad. Ellos tienen una responsabilidad. Ellos seguían siendo en esta maldad. Estaban. Entonces, pero Dios, por encima de su condición, por encima de lo que ellos eran, tenía un plan perfecto y un propósito perfecto, porque Dios es soberano. Y él cumple su plan perfecto a la precisión, a su tiempo, a su manera. Y de verdad es algo que nos puede animar, nos puede motivar de poder descansar y confiar en un Dios que controla todo, que él lleva su plan. Y no hay nadie que puede frustrar sus planes. No hay nada que puede estorbar lo que él va a hacer. Qué bueno es esto. Aquí lo vemos en esta historia de Lucas, cómo Dios inclina un corazón de un gobernador, de un imperio tremendo, y cómo lleva a dos jóvenes, que seguramente por ellos sería más preferible a su manera quedarse en Nazaret. Pero son movidos, empujados para que se cumple la palabra de Dios, dicha por un profeta a la perfección. Así es la obra de Dios, así como Dios hace las cosas. Y en esto nos maravillamos. Y aquí, cuando volvemos, en versículos 6 y 7, en Lucas, estamos en Lucas. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mes. Y aquí cuando llegan a Belén en esta manera sobrenatural que estábamos mirando, y aquí en Belén encuentran que no hay lugar en mesón, no hay lugar donde puede nacer el bebé, y tuvieron que ponerles en un establo. Y cuando no hay lugar en mesón, puede ser que había mucho pueblo que venían a empadronarse, en este pueblo era pequeño, un pueblo insignificante de Belén, y ahí seguramente como venían de muchas provincias, igual era mucha gente y no había sitio. También puede ser por motivos religiosos, la mujer cuando nace el bebé sale un poco de sangre, y como los judíos tenían estos ritos, entonces posiblemente puede ser por estos motivos, pero no sé, tanto un motivo como otro aquí dice que no había lugar en mesón para el bebé. Y pensando un poco sobre estos dos versículos, que creo que también es algo que vamos a ir mirando que es importante aquí. Me venía una historia en Juan 1, en 43 hasta 46. Al día siguiente, Jesús se propuso salir para Galilea, y encontró a Felipe, y le dijo, sígueme. Felipe era de Berzaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encontró a Natanael, y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo, ven y ve. Y bueno, aquí vemos en versículo 43, como Jesús quiso pasar por Galilea, y dice que ahí haya a Felipe, hay una iniciativa de Jesús, una voluntad de Jesús de pasar por este lugar, y ahí es hallado por Felipe, y Felipe cuando encuentra, cuando tiene esta experiencia, cuando tiene este encuentro con Mesías, con Jesús, quiere compartir con los demás, y se lo dice a Natanael. Y cuando llega donde Natanael, cuando llega Natanael, Natanael le dice, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Y es una pregunta que tenemos que un poco parar y verla, ¿no? Porque Nazaret, Nazaret era un lugar, vemos aquí, despreciado por Natanael, era un lugar igual, pues así, que no era muy, muy elocuente, muy famoso, y vemos que Natanael lo desprecia, este lugar, Nazaret. ¿Cómo puede ser que Mesías se cría en Nazaret? ¿En Nazaret? ¿Acaso va a salir algo bueno de Nazaret? Y no lo sé si Natanael conocía la profecía que Mesías tenía que nacer en Belén, igual pudo decirlo, bueno, ¿cómo es posible que Nazaret va a estar el Mesías y él tiene que estar en Belén? Posible. Pero vemos que Jesús se crió en un lugar como Nazaret, un lugar despreciado, un lugar no muy valorado. Imaginaros que yo voy a Croacia y cuando llego a Croacia y me preguntan, ¿dónde vives tú? Y yo digo, en Ripollet. En Ripollet. En Ripollet. O digo en Montornés. Montornés, pero si digo en Barcelona, oh, Barcelona, sí, Barcelona, lo conocemos, es un lugar, sí, Barcelona, famoso. Pero si digo en Ripollet, la gente ni conoce, lo despreciarían, lo menosvalorarían a Ripollet. Aquí vemos a Natanael, Nazaret, ahí se crió, Nazaret. Y no solamente que se crió en Nazaret, sino como hemos leído antes, nació en un pueblo insignificante, pequeño, Belén. Insignificante, un pueblo pequeño, Belén. y no solamente esto, nació en un establo, un lugar pobre y humilde. Nuestro Señor se crió en un lugar despreciado, nació en un pueblo insignificante, nació en un pesebre pobre y humilde. Normalmente, si un rey, debería que nacer en un capital, en Jerusalén, vivir en un palacio, ¿sí? Donde un rey, sería lo normal, que nazca en Jerusalén, capital de Israel, ahí en un palacio, donde va en mejores colegios, donde está instruido con mejores profesores, como por ejemplo, Rey Felipe, sus hijas, vemos en Cambridge, Oxford, mejores lugares, mejores, mejores educaciones. Pero qué cosa, ¿no? Qué cosa, que, que Rey de Reyes, Dios infinito, creador del universo, santo, 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 aquel que formó y creó todo con su palabra, Dios infinito, Rey de Reyes, soberano, se crió en un lugar como Nazaret, despreciado, menos valorado, nació en un pueblo insignificante, pequeño, en un establo, pobre y humilde, qué cosa, que creador de todo, nace en un lugar así, como Dios, hace la obra, Dios escoge, lo débil y vil, para manifestar, su gloria, manifestó su gloria, en un establo, en un establo, en una debilidad, en un lugar insignificante, ahí donde manifestó su gloria, ahí donde partió la historia a la mitad, antes de Cristo y después de Cristo, no fue en un púlpito, no fue, fue en un establo, donde Dios manifestó su gloria, donde en esta pobreza, en este lugar, humilde y pobre, manifestó su gloria, el que fue rico, se hizo pobre, sí, para enriquecer a muchos, digo que, cuánta gracia podemos ver ahí, cómo es esta obra de Dios, cómo es esta obra que Él hace, Él escoge, lo insignificante, lo despreciado, lo vil, para manifestar su poder, y su gloria, esta es la condición, la que Él elige para escoger, un pobre, un vil, alguien que, no es nada, lo quiere usar, para su gloria, estas son sus condiciones, aquí los vemos, y me alegra, pero, hay algo que no nos podemos, equivocar, hay algo que no nos podemos, confundir, este bebé, que veces la iglesia, católica romana, vemos estas, estas fotos, que la madre, lo está ahí, meciendo en regazo, y, es un bebecito, jesucito, sí, bebecito, jesucito, un pequeño, que ha nacido, no nos podemos, equivocar, este bebé, vivió una vida, perfecta, para que tú y yo, podamos ser justificados, y tener, una entrada, delante de un Dios Santo, este bebé, es el cordero, el sacrificio, perfecto, que murió, por nuestros pecados, y que murió, y resucitó, y este bebé, un día volverá, pero ya no volverá, como cordero, volverá, como león, león de Judá, para juzgar, este es el bebé, que ha nacido, en Belén, que se hizo pobre, para enriquecer, a muchos, y que no sea, que en nuestros corazones, pueda haber esta, actitud, de desprecio, de menospreciar, esta obra, tan valiosa, de este regalo, de Dios, que ha dado, su hijo, unigénito, que nos amó, de tal manera, que nos ha dado, a su hijo, como un regalo, que no seamos, como Natanael, que despreciemos, este momento, esta oportunidad, si, que puede ser, que aquí le dice, Felipe, ven y ve, que también puede ser, esta parte de nosotros, que nos podemos, acercar, que nos podemos, acercar, a Dios, como que dice aquí, en Juan, perdón, en Mateo 11, 24, y 25, sin embargo, perdona, en aquel tiempo, hablando Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste, estas cosas, a sabios e inteligentes, y las revelaste, a los niños, si, Padre, porque así, te agradó, todas las cosas, me fueran entregadas, por mi Padre, y nadie conoce, al Hijo, sino al Padre, ni al Padre, conoce, algunos, sino al Hijo, y aquel, quien el Hijo, lo que quiera revelar, venid a mí, todo lo que estáis, trabajados y cargados, y yo os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprendedme de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, y aquí vemos como Jesús se regocija, se regocija, y empieza a alabar al Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas estaban escondidas a los sabios y entendidos, aquellos que están sabios y entendidos, estas cosas están escondidas, y se revela, él se quiere, él se quiere manifestar, pero aquellos que reconocen su pobreza, aquellos que reconocen que son aquí como estos niños, con este corazón humilde, que reconocen su necesidad espiritual, aquí hay una garantía, que él esconde estos a los sabios y entendidos, pero a quien se quiere revelar, a quien se quiere con seguridad, aquí podemos tener una seguridad, que se va a manifestar aquellos que reconocen esta pobreza, que vayan a él con estos cansancios, con estos trabajos y agobios, y él nos dará descanso, y que podemos aprender de él, del Maestro, que él es manso y humilde del corazón, él que dejó su gloria, dejó los cielos para venir a morar aquí en este lugar, en la tierra, para salvar la gente como tú y yo, los pecadores, este hecho histórico que estábamos mirando, qué importante es, que lo podemos admirar, y que podemos aceptar este regalo divino de Dios, esta invitación divina de Dios, que podemos, no sé, celebrar esta obra que Dios ha hecho en este Belén, no sé, esta mañana sería un deseo bueno, que podemos, pues esto, aceptar la invitación, y que podemos acercarnos, en este, con este corazón, en reverencia humilde y pobre, y Dios aquí nos garantiza, es como él hace la obra, como dijo al Pablo, bástate, ¿de qué? De mi gracia, porque mi poder se perfecciona, ¿en qué? En fortaleza, en sabiduría, en inteligencia, en saber, ¿en qué se manifiesta? En la debilidad, que Dios nos puede llevar a esta debilidad, a esta insuficiencia, y que puede, él manifestar en esta incapacidad nuestra, que nos podemos rendir, y él seguro, aquí dice, que él se va a revelar, a un corazón así, no tardará, y bueno, que podemos orar, pues Señor, te necesitamos Padre, necesitamos que tu nombre, sea honrado y glorificado, Dios mío, gracias, por este regalo inmerecido Señor, que tú viniste a este mundo, fuiste despreciado, y desechado de los hombres, angustiado, varón de dolores, llevaste nuestros dolores Señor, gracias, por permitirnos, y darnos acceso a tu gracia, por la sangre del Cordero, Señor, te necesitamos, ayúdanos Señor, no somos capaces, no sabemos qué hacer, ayúdanos, manifiéstate, una vez más en esta iglesia, visítanos Señor, oh Dios, necesitamos que nos llenas, capacítanos, llévanos, guíanos, y que todo, lo que estamos mirando, y lo que estamos aprendiendo, esta mañana, que sea para tu honra, para tu alabanza, y para tu gloria, que esta semilla, puede crecer, y brotar, y dar fruto, para tu alabanza, en nombre de Jesucristo, Amén. Amén.